Quiero agradecer de manera muy especial a quienes nos han convocado a esta hora de la tarde. A inicio de la presente semana, porque hoy tienen una reunión de carácter social. Comerciantes, estibadores, agricultores, en fin. ¿Cuál es el propósito sobre ese tema? Dialogaremos. Estamos reuniendo a todos los comerciantes, todo en general, para ver si podemos hacer una reunión de una organización de comerciantes, para ver si podemos reclamar donde quiera. Y por eso estamos aquí unidos, señor, porque aquí no hay quien reclame de nada. ¿Todo esto surge a causa del desamparo que vive la comunidad? Así es, señor. Mire lo que está pasando, señor periodista, señor. Aquí están los compañeros. Estamos desprotegidos porque no hay de qué trabajar, no hay de qué vivir. ¿Comparten los conceptos del caballero? Claro que comparto, porque nosotros estamos aquí padeciendo, sufriendo, pasando muchas necesidades en este Guaquillas, porque no hay a dónde ir a decir que nos ayuden ni a quejarnos, porque no hay quien nos apoye. Entonces estamos aquí reuniéndonos y vamos a seguir reuniéndonos para ver, en las reuniones que tengamos, para ir creciendo y poder llegar a un sitio a donde cualquier persona, autoridades que nos atiendan, o nosotros mismos seguir adelante, si es posible llegar hasta el mismo gobierno para que nos escuche, pero siempre unidos y reunidos, la asociación o grupo que estamos formando. Que se constituya, están formando, están en plena formación. Sí. Yo lo que les pido a las autoridades, pues que ya tomen medidas, que tomen asunto de que hago aquí, porque nosotros estamos desprotegidos totalmente aquí. Aquí este pueblo es tierra de nadie. Nosotros no tenemos ya qué comer, ya estamos sin plata, porque todos lo hemos perdido, lo poquito que hemos tenido. Tenemos, ya no tenemos, porque no hay que trabajar, señor, porque si nosotros queremos trabajar, llegamos a la aduana, con las carguitas, todos nos quitan diciendo que esto es contrabando. Igual también, usted, ante la necesidad y la urgencia que se vive en materia laboral y comercial, ¿se suman a esta causa? Si nos sumamos a esta causa, pues, lamentablemente, usted sabe cómo estamos aquí en Guaquilla viviendo, lamentablemente. No hay autoridad que se preocupe por aquí en Guaquilla. Vieron, vamos a decir que tenemos un alcalde que tampoco se preocupa con la ciudadanía aquí, los comerciantes, los trabajadores aquí. La verdad, no hay trabajo, no hay trabajo y estamos en eso. Lo que pasa es que aquí también estamos, como dijo el compañero, estamos un pueblo olvidado de las autoridades. Aquí no hay el sustento de trabajo que estamos trabajando. Vienen los de afuera y se llevan el sustento y nosotros quedamos sin nada. Entonces, ¿de qué manera nos respaldamos? Guaquilla es una ciudad próspera en otros tiempos, en otras décadas, pero sin embargo, hoy le toca vivir la época de las vacas flacas. Pero no es cuestión tanto de política. Ha faltado decisión por parte del hombre para ayudar a generar cambios en los momentos cuando aún todavía era oportuno. Hoy, en tiempos difíciles, únicamente nos queda decir, aunque es tarde, pero todavía es posible.